Por un lado, el INDEC reportó para el mes de abril un 8,8% a nivel país. Está muy en línea con lo que en CEIT veníamos relevando, que era un 8,7% para el Gran Buenos Aires. En general hubo cierta dispersión regional, pero en todos lados lo que se vio es una característica muy marcada, que era la que estábamos anticipando, que es una fuerte incidencia de lo que tiene que ver con los servicios y los precios regulados, las tarifas, por el incremento del más del 300% en el gas que arrancó en el mes de abril. Que tuvo lugar en el mes de abril, lo mismo, el aumento de agua. Y algunos otros regulados como lo que tiene que ver con telefonía digital y servicios de telecomunicaciones, que fueron el segundo rubro de aumento, mientras que el grueso de los rubros aumentó 7% o por debajo. Y ahí yo remarcaría dos cosas, ¿no? Por un lado que alimentos y bebidas, que es un rubro clave y muy sensible, aumentó en conjunto un 6%, y lo que es la inflación núcleo, es decir, el IPC sacándole los regulados y todos los productos estacionales, que estuvo en 6,3%, que es un número mucho más bajo, un escalón mucho más bajo de lo que venía teniendo los meses anteriores. Eso yo diría es el dato más positivo. Estos primeros 4 o 5 meses del año arrojó un cerca de 60%. ¿Cuánto crees que puede ser la inflación interanual de este 2024? Teniendo en cuenta todo esto que me estás contando. Bueno, es muy difícil, obviamente, parados a hoy, todavía con una economía que está en proceso de estabilización, donde todavía hay muchas trabas, ¿no? El CEPO Cambiar está presente, está la discusión sobre la política cambiaria, ¿no? ¿En qué momento se va a flexibilizar el esquema cambiario? Que esto también está planteado incluso en el comunicado del Fondo Monetario, donde felicitó a Argentina por sobrecumplir las metas del primer trimestre, y planteó que está acompañando este esfuerzo del gobierno, y de los argentinos también, ¿no? En este contexto de empezar a resolver los problemas macroeconómicos y estabilizar la economía. Pero yo diría que, viendo el escenario base, si esto sigue así, y creo que la clave es que siga anclado en el equilibrio fiscal, esto creo que es el punto de partida, pero no es la condición suficiente, sino la necesaria, la inflación podría estar en torno al 150% a fin de año, incluso un poquito menos si esto se consolida, todavía es muy prematuro para decirlo.